Este 22 de diciembre la Perla del Norte se vestirá de fútbol. Los amantes de este deporte se irizarán y estarán de fiesta luego que se conmemoren los 10 años de la primera estrella rojinegra. Una fecha importante son 10 años que el equipo Motilón alcanzó la única y anhelada estrella con, yo lo llamaría los héroes de ese año, al mando de Jorge Luis Pinto y quien les habla pues era colaborador. A mí no me gusta que me diga asistente técnico sino era un colaborador del profesor Pinto con Santiago Santos, el preparador físico, Miguel Núñez, el entrenador de arqueros y bueno todo el cuerpo directivo y jugadores que estuvieron para conseguir esta hazaña. Aquella época gloriosa comandada por el profesor Jorge Luis Pinto dejó historia en los corazones de los cucuteños que vivían con el fútbol. Germán El Burrito González es futbolista a quien aquel tiempo hacía parte del cuerpo técnico, recuerda aquellos momentos y anécdotas del campeonato. La última fue el día 20 de diciembre que el equipo se tituló campeón en Ibagué, yo nunca lo había hecho y como el profesor Pinto estaba nombrado para la selección Colombia, yo le dije que no hiciera ningún reclamo, que yo iba a estar cerca de él y que cualquier cosa pues yo reclamaba, entraba y reclamaba. Así fue cuando hizo Tolima el gol que lo hizo Anchico, yo salí corriendo y me metí a la cancha porque ellos corrieron también a buscar el balón para hacernos el segundo y de pronto de esa manera hubiéramos quedado eliminados. Entonces yo me meto a la cancha y le digo al árbitro que el juez de línea estaba anulando y no había visto él el banderazo, había anulado el gol. Entonces se paró el cronómetro y el partido se paró durante cuatro minutos, cosa que enfrió un poco los ánimos y el ímpetu que tenía el Tolima. Y yo pues lo que nunca hice en mi vida como futbolista pues ese día se me ocurrió y creo que lo hice por el bien de nuestra ciudad de Cúputa de que por primera vez íbamos a ser los motilones, íbamos a ser campeones y así sucedió. Recordar es vivir y cómo no recordar ese fútbol que ilusionaba a todo un pueblo, aquellas glorias del fútbol como lo fueron volverán a la tierra que los hizo como propios y estarán presentes el 22 de diciembre a partir de las 7pm en el General Santander, celebrando después de 10 años el equipo Los Motilones vs. Los Pijados. Esa fue una anécdota que recuerdo mucho porque cuando ya salí a festejar termina la anécdota que los jugadores estaban saludando a la gente de Cúputa en la tribuna y yo salí corriendo desesperado a buscarlos y me metí en el camerino del Tolima. Cuando me di cuenta estaba era con los del Tolima que estaban todos afligidos, imagínense que habían perdido el título en su casa y estaban todos afligidos entonces pues se pueden imaginar el recebimiento que me dieron ahí y yo pero ¿dónde están? Vaya, búsquelo en cualquiera donde, bueno, ¿qué no me dijeron? Y entonces salí corriendo de ahí, esa es una anécdota que me quedó y de ahí arranqué para Cúcuta, para Bogotá en taxi para venir y preparar a los jugadores, coger el primer vuelo y convocar a todos los jugadores que se habían quedado aquí en Cúcuta que no han tenido la oportunidad de viajar para que ellos pudieran estar en el recibimiento que fue bastante, fue apoteósico verdaderamente. Finalmente el burrito recuerda con nostalgia y alegría aquellos momentos y además habla acerca de la situación actual que atraviesa el Cúcuta Deportivo e invita a todos los hinchas del Doble Mente Glorioso a colmar las graderías del general Santander. Merece, nuestra ciudad Cúcuta merece tener un equipo bien, bien de jugadores de primera categoría no es que yo esté menopreciando los que estuvieron o están, sino que con jugadores de categoría es que se consiguen cosas importantes y eso es lo que merece porque Cúcuta ha demostrado ser la mejor afición del país yo hablo con gente, jugadores, compañeros de otras ciudades y hablo con periodistas de otras ciudades y me dicen con esa visión que tienen ustedes en Cúcuta merecen tener un excelente equipo pues no se ha hecho y por ese motivo es que de pronto estamos ahorita pagando y viviendo esta dificultad a que estamos los cubuteños viviendo, a los cubuteños y Norte Santanderianos a que colmemos ese día la gradería del Estadio General Santander para ver a los motilones contra los pijaos el partido que se jugó hace 10 años y que puedan disfrutar de un magnífico espectáculo tarde y noche de ese jueves 22 de diciembre de este año.